Muy bien amigos, estamos en pleno lunes cargadísimos de energía y en este momento como siempre en DeLevante nos visitan los amigos. Un aplauso gigante para una debutante que me encanta, es María del Mar quien nos viene a presentar su álbum Soltar. ¿Cómo estás? Qué rico estar contigo hoy. Gracias por la invitación. Qué delicia que estés con nosotros, es un placer y vienes a presentarnos entonces Soltar. Sí señor. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Soltar es un álbum que vengo haciendo hace dos años, hace más o menos un año lo terminé y bueno ya este año he estado como en tema de fotos, bueno ustedes saben que hacer un álbum es no solamente cantar sino que implica muchísimas otras cosas y bueno ya lo terminé, me lo entregan esta tarde por eso no lo traje, pero prometo que mañana lo hago llegar. Claro que sí. Y pues nada, ya ansiosa de que llegue el lanzamiento. Bueno María del Mar, es tu primer disco pero llevas trabajando muchísimo tiempo en la música, ¿no? Sí, bastante tiempo. Cuéntanos un poquitico de tu trabajo. Bueno, cantar he cantado toda mi vida, desde muy pequeña, siempre en el colegio, bueno la historia, casi todos los músicos. Y yo estudié música, después de un tiempo, estudié música en España, después de un tiempo regresé a Colombia, he trabajado en varios lugares, estuve trabajando como cuatro años en Cucaramácara y ya a principios de este año... Ah, ya sabía yo. Ahí estaba quien, Laura Madreola también. Sí, claro, con Laurita. Y nada, a principios de este año ya dije voy a soltar. Y empezó todo ese trabajo con el primer disco. Y empezó todo ese trabajo. Bueno, ¿y cómo comienza entonces? Hay que decir que las fotos se están quedando muy lindas, miren nomás el arte María del Mar. Se lo entregan esta tarde, pero hablemos entonces de la composición, de esa etapa allá en la que dices, bueno, necesito un álbum, ¿uno por dónde comienza, por ejemplo? ¿Para hacer el álbum? Sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es ahorrar o conseguirse un patrocinador. ¿Cuánto está costando un disco? Digamos, Amador, se quiere hacer un disco de merengue y yo uno de salsa. ¿O funciona? ¿Salsa merengue? ¿No? ¿O de reggaetón? ¿De reggaetón? Bueno, ¿cuánta platica tenemos que tener? Todo depende de con quién vayas a producir. Ok. Sí, porque hay productores que cobran dos millones por canción, hay otros que cobran cinco y hay otros que cobran diez. ¿Y hay otros que cobran cincuenta? Hay otros que cobran cincuenta y ahí para adelante vamos a encontrar lo que quieras. Eso es como los carros, es lo que te quieras montar, pero pues varía la velocidad, la comodidad, el lujo. ¿Y con quiénes trabajaste entonces los productores del álbum? Bueno, yo busqué un productor que se llama Gabriel Villegas, el escaleño, ya tiene harta experiencia en este campo de la producción. En este campo de la producción de rock. Me grabé las guitarras con Richard Narváez, los bajos me los grabó Néstor Banegas, los teclados me los grabó Juan Pablo Rentería unos, Ricardo Muñoz me grabó otros bajos. Todos ellos músicos que tocan con hartos artistas, con artistas reconocidos también. ¿Qué más te cuento? ¿Cuántas canciones tienes? Bueno, mira, el disco, la producción como tal de Gabriel Villegas tiene nueve canciones, ¿sí? Y tengo un bonus track que hicimos cuatro cantantes, que somos Ilona, Paula Ríos, Addis y yo. Es una canción muy bonita, muy positiva, se llama Podré Seguir, es muy bonita. Bueno, ¿y por qué no vamos a la música? Sí, porque es que realmente canta, entonces es un pedacito de cuál. Bueno, vamos a cantarles una canción que sonó el año pasado, fue escogida para el seriado Los Caballeros, Las Prefieren Brutas. Ah, sí. Y se llama Volverás, sonó en la primera temporada, les voy a cantar un pedacito. Volverás, vendrás, a decirme que la distancia no nos pudo detener, volverás, vendrás. Oh, 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 oh. ¿En catálogo? En catálogo. Ellos tienen un catálogo de artistas y a nadie escogieron mis canciones, para la primera temporada escogieron una canción, para esta segunda temporada escogieron cuatro. Ah, o sea, para la nueva temporada vienen muchas más canciones. Sí, claro. Y esta serie se está viendo en toda Latinoamérica, es muy importante entonces. Es de gran apoyo, porque la canción que sonó la temporada pasada, Volverás, fue escuchada en México, en Chile, en Estados Unidos, en muchísimos países. Entonces, de hecho me llamaron de muchas emisoras, de México, por ejemplo, me llamaron como de tres emisoras, que se podían poner mi canción, que se les podía mandar todo un web para poderlo poner. ¿Y tú qué les dijiste? Que no, que eso no se podía, que mi música estaba protegida. Que cómo se le ocurría, que esperaba una estrategia, que esperaba que llegara el mercadeo primero. Sí, no, 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 no. Eso te vale un billete. Oye, ¿qué hiciste cuando te llegó la invitación para que representaras a Colombia en Brasil? Bueno, imagínate que eso no me llegó así nomás. Eso me, o sea, tuve que pasar por un filtro. Sí, tuve que hacer una entrevista con una gente que vino de allá de Brasil y también mostrar mi disco, llevar mi disco. Ellos escucharon el disco, escucharon mi trabajo y nada, de una les gustó y me llamaron. Queremos tenerte en Brasil. ¿Y cuándo va a pasar eso? El 18 de noviembre. 18 de noviembre te vas para Brasil entonces a representar a Colombia. ¿Y con cuántos más invitados? Me voy, a ver, realmente en Colombia creo que fueron más invitados, pero realmente no sé si vayan más. No sé cómo sea la cosa porque es que a mí me mandaron una publicidad y la única que estoy soy yo en esa publicidad. ¿Y eso hace parte de una competencia? ¿Es un festival? O sea, realmente la competencia ya fue acá en Colombia, digamos que la gente llevó la música. Ah, ok, listo, sí, ya. Saliste vos y te vas para Brasil. Ya, me voy para Brasil. Ahora, allá ya es un festival en el que va a cantar mucha gente, va a ir gente de Argentina, va a ir gente de Perú, de Bolivia, de México, de Guatemala. ¿Todos nuevos artistas o ya con ciertas proyecturas? Hay de todo y de Brasil también. O sea, de Brasil hay muchos artistas y también hay unos, hay bastantes reconocidos, pues ya. Ah, bueno, buenísimo María, estaremos entonces pendientes de la noticia. Por ejemplo, la temática del álbum, porque lo vemos así que en un mood muy tranquilo, muy transparente. Sí, muy paseador, ¿no? Sí, es puro piso mudado, entonces hablemos de la retórica del álbum. Bueno, lo primero que quiero contarles es lo que estamos escuchando. Sí. No es de pop, pero el disco es un disco de rock. Sí, porque es que estábamos viendo, por ejemplo, mira las fotografías y vemos muy rockera, sí, pero también tiene unos lejos de pop, ¿no? Y entonces por eso me inquietaba un poco también el tema. Pero tu música está en ese mismo CD que pasaste? Es que no sé qué pasa. ¿En el mismo corte? ¿En otro corte? Sí, está en otra carpeta. Ah, bueno, no, el pollo te ayuda ahí, que el pollo es supremamente alegrado. Y él era, pollo. ¿Pero por qué no nos cantas un poquitico de lo que viene en el álbum? Bueno, el álbum tiene unos temas que son baladas y tiene unos temas que son rockeros. ¿Listo? Por ejemplo, este es el sencillo, el nuevo sencillo, porque ya mi primer sencillo fue Volverás, el que les acabo de cantar. Sí, el de los caballeros. Listo, se llama Te Quiero Así, con toda tu verdad, con tus cuentos, tu fragilidad, con tus demonios, con tu despedal, así como todo puede ser mejor, apareciste para darme mi mejor color, nada ha sido perfecto, todo ha sido mejor. Muy bien, este es el segundo sencillo con el que viene lanzando el álbum. Sí, te quiero así, sí. Y el álbum lo descargamos, lo compramos físicamente, ¿dónde lo conseguimos? Sabemos que te lo entregan hoy, pero... Bueno, listo. Bueno, en este momento no tengo nada, o sea, no están discutiendo hasta todavía. La distribución la tengo en Cucaramácara, por ahora, en la taquilla van a estarlo vendiendo. Ah, bueno. Tengo algunas canciones en internet, ya, las pueden conseguir en Amazon y en iTunes. Las canciones que van a estar en el seriado, Los Caballeros las prefieren Brutas. Y, pues nada. Muy bien, pues muchísimos éxitos entonces para María del Mar, muchas bendiciones de, pues de todo el equipo técnico y humano del programa. ¿Le hacemos la pregunta al día? Del programa. Sí, bótale la pregunta al día, mi querido amigo. Bueno, ¿tú qué haces con las cosas que te regalan tus exnovios? Depende. ¿Por qué? Y hay cosas, pues porque si es un oso de peluche tal vez no lo guarden nunca más. ¿Y lo botas? Pero si es una guitarra, pues la guardas. Ah, pero eso va. Eso utilizas, o sea. Claro, pues obvio. Normal, no, no soy de las que termino y digo, voy a botar toda la basura, no. ¿Para olvidarlo? ¿Para olvidarlo, por ejemplo? Una guitarra, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues entonces María, vamos a estar esperando tu video, el video de la nueva canción. Claro que sí. Y ustedes pendientes del lanzamiento de Soltar, nosotros nos vamos, ¿te gusta Calle 13? Sí. Bueno, están nominados, tienen más de nueve nominaciones al Grammy. Sí.